Como baila por usted, yo vendo mi alma, señorita, a mí me gusta su style. Bueno, 30 minutos pasaron a las 4 de la tarde. En vivo, desde mi fanpage, Orlando Timoteo Cáceres Echeverría, Facebook, transmisión para el profe Masier, out vivo. TikTok también, TikTok. El Parlamento 106, out vivo. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, profe? Y, ¿cómo anda usted de acá empapándonos de la información? Usted me dice muchas veces de que por qué traigo esto nomás. Lo que pasa es que algunas veces la información es tan rápida toda que cambia al instante. Imagínese de mega escándalo que está ocurriendo entre San Lorenzo y Fernando de la Mura. El de alto rendimiento, supuestamente, otra gente dice que no. Que la propiedad fue vendida por Francisco Campo. Usted me acaba de preguntar si ella no había fallecido. Francisco Campo, ¿cómo sabe? Yo le digo de cuándo pico, Satanás fallece. A la puta. No te diste cuenta, su decalega la bernaca cayó un tinglado. 50, no sé qué, murieron a él un alambre y acá le clavó. Guasmosis se cayó 5 veces de su avión. Nunca se rompió un diente. Increíble, por eso yo una vez con el señor no estoy de acuerdo. Bailan en bolete y el señor le suelo. A Satanás, no es veras a país. Y bueno, y así están las cosas. Hay un mega escándalo, entonces no sabemos si el club de alto rendimiento... Cualquier cosa está haciendo. Y lo que más me preocupa es que yo pensé que la cuenta estaba bajando, Cáceres. No se mueve el cuento de 60. Entido. Pero la puta ni monta a ver y ir y entonces la plata. No interesa. Ese es el tema. Y encima... Polenta es 2 millones, más de 2 millones y medio en el tema de Polenta. Ahí hay una... Ustedes son unos cobardes. Yo ya le dije 100 veces. Ustedes, el pueblo olimpista poderoso, que nos dio la satisfacción que nadie nos dio. Yo como aborigen, te digo. Estás en la Olimpia. Ustedes son unos cobardes. Hace rato hubieran pedido una investigación fiscal. Se tiene que saber dónde están los 60 millones. ¿Quién se quedó con el vuelto? No puede ser que se hagan todos y embotados. Espérate, ya le haces 60 millones. No, no, no. No, pende cobardes, pende pililí. Inútil. A ver, vos, que le embúbuse, gente, reí, partí, cusa, y yo, planillero. Eso es lo que son. Ahora ya. Ahora, pero la niña va a cantar. No, a peices, cuando se van a despertar. El pobre Pabón tiene que andar haciendo asadeada, choriceada. Ángale, ya está, oñemos montando a Pabón, ven a la última hora. ¡Eh, Pabón! ¡Eh, Pabón! ¡Eh, ya todo, ya hay re mata para la Cruz Olimpia! ¡Eh! A la puta, o sea, qué quilombo, Cáceres, es de tus cruces. No. Y a la hora de salirme. Y bueno, este me da quilombo ahora, como en el Paraguay, yo siempre le aconsejo a la gente que cada año quite un documento que se llama condición de dominio. Se quita del registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la esposa de uno de los González Daer, especialista, hace títulos yo, ah, dice. Ah, qué. Usted pensó que usted tenía el título, encima del de usted hay cinco títulos. Ah, qué fea. Usted no sabía eso. En cantidad de títulos, ¿acá somos más, más, más grandes que el Brasil nosotros? Sí. Hay antepecimiento. Es increíble la mafia organizada, o sea, todo está podrido en este país. Por eso es que siempre digo, Cáceres, nos merecemos diez asteroides. Y empecemos todo de vuelta. Y ahora hay un mega quilombo ahí, no sabemos si el club de alto rendimiento, uno dice que hay dos limpias, no, el de al lado, el de cerro, el que se compró, está metido Brasil, campo, vitamines, bueno, el que hacía firmar con los jugadores sobre el capó del auto, nomás le hacía firmar los contratos. Es más, el contrato en blanco. Cien años. Cien años. Ay, por este cuatro años, como dice la FIFA y nadie. De JB y Manicaúre, el hermano Matagüario. Yo me daba aquí, yo a reunirme hoy, estoy feliz y en Matagüario. ¿En serio te digo, vea? ¿Vos qué piensas? Ese río es el Rocío Martí o el Otacio, el Otacio, el Otacio. A la puta y justo en este país, ¿qué hacer será? Profe, a ver, sí, sí o sí está metido Francisco Campos. Francisco Campos. Sí, si es Olimpia, sí es Rocío, sí está Francisco Campos. Pues supuestamente, si es en la Olimpia, la directora, esta es la señora Lourdes, dejó una disyuntiva feroz, es un club famoso, y le preguntó a Bruno Pom, y ganó muchas copas, ganó muchas copas. A los dos que ganó esta la copa, nos dijo si es Libertadores, si es Chipabatero, si es Copa Tigo, Copa Chorizo San Juanino, nos le preguntó. ¿Copa yendo? Copa antes me dice, le dijo la otra. Y Libertad, ¿está en la otra copa? Pero esta vez Libertad no está metido en el quilombo. Ya se está poniendo, va a ir a la señora Lourdes. Vamos a ver qué es lo que pasa a él, pero lo que sí que viejo... Esta combustión ya se está barriendo, pintando una nueva habitación. No sabemos si es para Cardona o si es para Juan José. Ahí se hace testigo y se dice, la Juan José, para Dios nos vale. A ver, pero si es el previo de Farmacente que están hablando. Acuérdate que Farmacente es uno de los nuevos integrantes de la cadena de HC, entonces necesariamente hay que tocar también el tema de HC de nuevo. Son tres ahí. Tenemos que hablar de Juan José, tenemos que hablar de Cardona y tenemos que hablar de HC. O sea, mañana se va a saber. Y Farmacente, el previo de Farmacente. Yo podría abrir la primera de la libertad de HC Saló, diga. No, hay que llegar. Los dan a Juca y lejos, los dos caras. Lo único que te digo es que este, de socio de Tacuari, presidente, ¿cómo se llama? Ocampo. Ocampo, sí, sí, está. Vistamina de cuernos. Sí, o sí. Señor. De mal, de mal, los tres vejos de alma. Ejo de alma, Cardona, Ejo de agua, Zapa, Ejo de agua, HCB. La Alcapón no me ocupa, inocente, buta. Añante, ya. ¿Qué pibas? Soy estudiante de... ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? Oye, brunas, ¿qué pibas? Oye, brunas, ¿qué pibas? Cáceres. Hoy hacemos el cepelio del rico. ¿Qué pibas? El cepelio del narco. Del narco. ¿O del pobre? ¿O del pobre? Del rico y del narco. Del narco. Porque las diferencias son abismales. Usted quiere escuchar, por ejemplo, generalmente, el rico. Generalmente, Víctor Manuel muere en accidente de aviación. O practicando a la delta. Huyendo a ver el Titanic. O paracaidismo. Exactamente. En aquellos tiempos, en un viaje en el Titanic. O participando de un rally. Bien puede ser. Y... Su cepelio. Si no es el memorial. Partido de La Paz. Previa visita a los lugares donde él cumplía alguna función específica. Así como usted dio Marcelino Pecha y pasó por el Club Guaraní. El que fue socio de Cruz Centenario pasa por el Club Centenario. Que fue directivo de Cruz Cerro Porteño. De Olimpia pasa por ahí. A dar el último despido. Colas y colas por lo menos 5, 10 kilómetros de gente. Corona Víctor Manuel. Ramos de flores. Publicaciones en los diarios. Vas a ver ese... Voy a abrir los diarios. Y vas a encontrar 10 hojas de seguida. Si se quieren. Claro. Cada uno que quiere figurar. Mirampo Fulano era su amigo. Mirampo había sido... Orlando Cáceres era amigo de Ovaldo Domínguez. Café. Mirampo Che Víctor Manuel. Era amigo de los zapatos de la ciudad. Oye leían, oye leían. La cola es impresionante. Tal es así que... Y el cementerio. No, puede ser otro café. El cementerio de la Recoleta. Mica López. Entre Sacramento. Y choferes del Chaco. Para cuando... Eso por lo menos 100 zorros grises. Ahora que ya no son más grises. ¿Por qué se le sigue diciendo grises? Porque antes eran grises. ¿Y tú ya lo dices? Ahora con ese aputarrado verde limón con azulado. Saluda a toditos los agentes de tránsito que siempre me saludan. Me paran y me ven y me quieren hacer pasar nomás. No señor. Aquí tiene mi habilitación. Aquí tiene mi registro. Qué grande. Yo tengo que ser el primero en cumplir. Porque si no, pues yo no puedo andar puteando como Bachi Núñez y él no paga su cuenta de la cooperativa San Cristóbal. Sí. ¿Eh? Para putear hay que cumplir casi. Sí señor. Dios pa... No, revise. Señor, la gente de tránsito revise. Ah, bueno, bueno, bueno. Ándeme de la propina a mí, bro. Revísame, ¿está un pedido? No, pa' la coca. No, no. No, te quiere corromper, bro. No, pa' la coca. No, no, no. El profe no es así. Ustedes escucharon, ustedes escucharon el cepelio del rico, oratoria y oratoria, Cáceres, se turnan los oradores. Pero ya hemos oído la cuerda de la cadera. Estamos sin la cámara y no te hemos alejado en su casa. No, y te hemos oído. O sea, ya piró malo. No, aquí. Sí, cama. No se puede hablar con esta gente en serio. Le estaba contando, Víctor Manuel, que la cola es impresionante. Paran los micros, putean los coletiveros, los taxistas. No, no, es un rico que van muriendo. Sí. Está directo al cementerio de la recoleta, ché. Del pa' y ya ahí afuera. Lo nunca salió afuera. Esa veta ahí afuera. Con su agua bendita, con la santa biblia, con el escapulario. ¿Usted recuerda todavía lo que era el escapulario? Sí, señor, la santa biblia. ¿Y el zarrario qué era? ¿Sagrario dónde está? Ya era el cuerpo de Cristo. ¿Te eres montada? No, pero ahora eso, güey. Pero ahora usé la fiambre. ¿Te diste cuenta? Autor confesó. El único que comió fiambre con mortadela. Sí. Por Lando Cáceres. Esto tiene que constar en los libros de la historia de este querido, sufrido, infundido país. Bueno. Antes de la consagración era, bro. ¿Quieren escuchar? ¿Horridas, bañame? Apuro, apuro. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¡Móredas! 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 ¿De qué circunstancias mueren ellos? ¡Méren! Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana. ¡Méren! 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 Allá por lo menos 70 pares de zapatos con un cable. Yo me pensé que uno nos ha indicado que se vendía ahí. Sí, no. Usted había sido la transportadora, la camionada. Pero yo llamó a transporte. ¡Mira! Por eso hay 70 zapatos colados hoy El paseo de los yuyos El paseo de los yuyos Vamos, ahí va Dios no guarde Rafat Chizanú Aguacate Esteina por accidente de aviación A la delta para caidismo Rally lo que murieron Ustedes saben lo que murieron Bicicletario Rodigo Mano Pobre este señor De 100 mantebois 2.50 Coladores Velorio Quítense de la cabeza Ustedes escucharon un narco Que se veló Ustedes escucharon De la morgue desaparece el cuerpo Nadie sabe de donde se fue Hay ustedes que digan Nena Te digo mejor a la velorio Jave Rafa Velorio Jave Ustedes se fueron al velorio De Chicharón Ustedes se fueron al velorio De Eruazú Aguacate Se fueron al velorio De Aguacate Nay Bori cristiano Judío Errante del mundo Niño Basada En Hunderud Y frente a la morgue No quieren pasar Porque hay cámara Ahí hablando Cáceres Ya 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 Pobre Nadie De nadie No hay ni una sola Corona Cáceres Ahí puede ir a ver Veramina De Aguacate Aguacate De Aguacate De Aguacate De Aguacate De Aguacate De Aguacate Ningo Eh papá Haya sido Lo que haya sido Se merece Ningo Una cristiana Sepultura O estoy equivocado O el miedo Nomás ya Le suelo preguntar A un camarada De la policía Ahí en la morgue Va Y con la De Aguacate O Y con 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 Hola Ese es el Santo Sepulcro Mi querido Víctor Acá está El Muro De Los Lamentos Acá están Las Mezquitas Y acá está El Santo Sepulcro Eso es lo que quiero usar Es Guatamina Hacia el metro Matan uno De otro Víctor Por eso que Cada rato Yo peluqueaba Y te iba a la Oye Quilomberodio Moitivo El Santo Sepulcro Pero bueno Mi conocido Yo peluqueaba ¿Cómo le dice Uno Por eso va a ver Que ahí cada rato Hay una peluqueada Jefe Mi querido Cáceres Mi querido Víctor Manuel La triste Realidad Nada De sacerdote Hermano No Te estoy diciendo Del amor Que desapareció Pero ni tu Paola No te voy No podes hacer A la puta Entonces No nos queda Más que decir Tuya La diferencia El Parlamento Casi casi Un programa De radio Te queda Un por ciento Llega a Paraguay Esto se puede Lo va a tener Más que decir Vamos a tener Un programa Tenemos que ver Tampoco Llega a Paraguay Si en realidad No nos queda Paseo Gracias. 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 Gracias.